La propuesta en esta oportunidad es una cena buffet que vamos a estar brindando para recibir al año. Es una cena que va a estar compuesta por platos fríos y calientes, una mesa de dulces, la vamos a estar recibiendo con un trago de bienvenida y la tradicional copa de brindias a las 12. La mayoría trata de alojarse y recibir el año aquí, así que una vez que termina la cena, culmina la cena, puede disfrutar del espectacular panorama que tenemos aquí en el predio. Este predio realmente es fantástico, ¿no? La verdad que sí, la gente lo aprecia mucho, lo disfruta mucho, sobre todo cuando el tiempo lo permite, tanto de día como de noche, invita a quedarse y disfrutar el aire libre. Un lugar apreciado por los pasajeros, que lo disfrutan mucho, estar al aire libre, disfrutar del verde, que también nos acompaña en todo el predio, son 7 hectáreas, que estamos prácticamente rodeados de lo que es verde y agua. ¡Gracias!